Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bienvenidos a tu canal de tu servidor Efraín Amorizador Espiritual. El día de hoy vamos a ver para las personas que están batallando mucho en el trabajo o que tienen un reajuste o simplemente no consiguen un trabajo estable. O por consiguiente, una persona que pues trabaja por su cuenta, ya sea tenga un negocio, un changarro, una actividad miscelánea o trabaje por su cuenta. Amigo, te voy a dar un consejo. Ten paciencia principalmente. Número uno. Dos, trata de que cuando te reajusten de una empresa o un negocio, uno agarre resentimiento por ciertas personas maliciosas. Bendice a Dios porque muchas veces son para cuestiones de que cuando uno ya cierra un ciclo, quiere decir que te dan la oportunidad de seguir creciendo o simplemente te estás aferrando a una actividad sabiendo que algún día te van a hacer a un lado. Pero el día de hoy te voy a dar una receta para seguir adelante en tu negocio. Tenemos lo que viene siendo la veladora de Hope, Siete Colores. Muchas personas me han preguntado, ¿por qué Siete Colores? Porque representa cada día de la semana, uno de cada día o siete rayos, siete arcángeles, siete bendiciones, siete tonales. Bueno, hay muchas formas de interpretarlo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te consigues una fotografía tuya o nombre completo tuyo en un papel o detrás de la fotografía. Vas a poner un plato blanco, ponemos la veladora y la prendemos. Antes de prenderla, la tomamos con ambas manos y la pasamos por todo el cuerpo, como ya les he enseñado antes. Claro, vuelvo a repetir, hay muchos rituales, muchas formas, muchas maneras, pero es una de muchas, una de tantas que te puedo recomendar. Bendición para ti, lo pones, igual consagra con cerillos de madera en forma de cruz, invocando al Espíritu Santo, Padre Dios, igual prendes la veladora y la dejas encendida. Recordando que la veladora solamente cumple la mitad del trabajo en cuestión para ayudarte, la otra mitad, pues depende de terquedad, persistencia y dedicación cuando tú quieres hacer algo. En especial, préndela y bendición, reza Salmo 91 o Salmo 23 para conseguir trabajo rápido. La función de la vela es simplemente para hacer una petición de lo que tú tanto andas pidiendo, deseando o tu necesidad básica. Otra veladora viene siendo trabajo fijo. Este tipo de vela representa mucho cuando una persona ya tiene trabajo y no quiere que pues igual salgan problemas, situaciones negativas con la gente o las personas que están alrededor y continúa a hacer un trabajo estable. También ayuda mucho a personas que tienen una situación de una empresa, un negocio o una actividad propia o negocio propio que te va a ayudar. Úsalas. Igual, estamos para servirte. Recuerda, estamos aquí con nuestro patrocinador Herbario San Pedro, Calle Aldama 345, Televete Reforma, Centro de San Pedro, Garza García. Teléfono 81 20, 81 27 30 35 92 con un servidor. Igual, estas veladoras las tenemos aquí en existencia o en cualquier lugar donde las quieras comprar. nos vemos. Feliz fin de semana para todos. Un abrazo fuerte tu servidor Efraín. Nos vemos hasta la próxima. Recuerda, suscríbete al canal, por favor, y comparte todas las transmisiones. Hasta la próxima. Bye, bye.